hola muy buenas a todos en el tutorial de hoy les enseñaré a cómo hacer una miniatura de fifa al estilo food champions si queréis ver cómo queda os recomiendo que adelantéis el vídeo hasta el final también no olviden dejarle un like y de paso suscribirse a mi canal subo mucho contenido en general así que en la descripción tendréis mi canal para verlo xd bueno comencemos con el vídeo lo primero que vamos a hacer va a ser crear un proyecto nuevo 1280 x 720 una vez hecho esto lo que haremos ahora será importar a nuestro futbolista con un fondo cualquiera para ello le daremos a archivo colocar elemento incrustado una vez importado la imagen lo que vamos a hacer será ajustarla una vez ajustada ya le podemos quitar el fondo blanco que venía por defecto en el proyecto que creamos si lo borramos se nos convertirá en un fondo png muy bien ahora lo que haremos será coger la herramienta de pluma y haremos un recorte por todo el cuerpo de neymar hasta que nos quede sin el fondo es un proceso largo así que tengan paciencia no 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 Gracias por ver el video. Una vez recortado, lo que haremos ahora será darle clic derecho, hacer selección, y le ponemos 1. Esto sirve para que el programa nos haga un recorte con un poco de sombra y que no quede como un recorte normal y feo. Una vez hecho esto le daremos CTRL J para duplicar la capa de Neymar sin el fondo. Y como ven ya tenemos a Neymar sin el fondo. Ahora lo que haremos será hacer exactamente lo mismo con otro futbolista. En mi caso es Lionel Messi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho esto, lo que haremos será importar el logo de FUT Champions PNG entre las dos imágenes. Este logo lo ponemos debajo de las dos capas, y nos quedará por detrás de Neymar y Messi. El siguiente paso será colocar un estadio cualquiera, pero que sea de FIFA 20 o FIFA 21. Una vez tenemos el estadio colocado, lo que haremos ahora será darle un mapa de degradado. Para esto nos vamos al icono de abajo del todo con forma de círculo, pinchamos, y le damos a mapa de degradado. Una vez hecho este paso ahora lo ponemos en color gris, a mí me sale predeterminado porque yo ya lo hice varias veces. Bueno ahora se van a este cuadrado de aquí, y le ponen un color rojo. El siguiente paso será crear una nueva capa detrás de Neymar y Messi. Muy bien, ahora cogemos un pincel, lo ponemos de un tamaño que esté a nuestra medida, muy importante ponerle la dureza a cero. Bien, ahora damos un pincelazo leve detrás de nuestro logo de FUT Champions. Más bien pintamos por detrás de Neymar y Messi un poco para que les quede en una sombra de color rojo. ¡Gracias! Bueno si habéis llegado a este paso, es que sois unos proactos. Bien ahora lo que tenemos que hacer será darle doble clic a la capa de Messi, o también clic derecho, opciones de fusión. Muy bien, ahora en este panel de la izquierda, le meteremos un efecto que se llama resplandor exterior. Esto lo que nos va a hacer es poner un trazo exterior, o sea, por fuera de Messi. Yo lo tengo de color verde porque soy gilip***** XD. Bueno vosotros lo ponéis de un color rojo. Tenéis que aumentarlo un poco, porque nada más le deis un poco más, Messi se va a llenar mucho de color rojo, y no queremos eso. Bueno yo aquí dejo libertad absoluta, ustedes pueden meterle un trazo a un resplandor interior, o lo que ustedes quieran. Tienen muchas opciones que pueden usar. No, 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 no. Keep it on a go, no, 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 no. If you don't let you know, no, 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 no. Que ya te casino, no, 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 no. Ah, say yeah, 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 yeah. Ah, we gon be lucky, say yeah, yeah. Ah, come on me, say yeah, yeah. Ya estoy un poco cansado de vosotros, así que dejadme descansar, o me cabreo xd. Venga chavales, que ya queda poquito. Ahora lo que van a hacer será importar una carta de FUT Champions. Una vez que la tenemos vamos a darle a CTRL C, para copiar y CTRL V para pegar. Haremos este proceso sucesivamente hasta que tengamos las cartas necesarias. Bien, una vez hecho este paso, lo que haremos ahora será colocarlas en el sitio que ustedes quieran. Perfecto, ahora le colocaremos un efecto llamado desenfoque gaussiano o desenfoque de movimiento. Le daremos un valor de 6, como máximo. Haremos este mismo proceso con las otras carters. Ahora crearemos una capa nueva por debajo de todas las cartas. Cogeremos un pincel de un tamaño igual que el de las cartas, y pintaremos de color rojo por detrás de ella. También minimizamos la imagen, y pintamos un poco por los laterales, y por las partes superiores e inferiores. Ahora si queremos darle más brillo, cambiar tonos y ajustar la saturación, pincharemos donde dice consulta de colores. Y bueno aquí van cambiando hasta la saturación que más les guste. En mi caso es esta. Bien, ahora como penúltimo paso van a poner unas texturas de humo para que les quede mejor la miniatura. Una vez hayan importado la textura de humo, pulsan CTRL U y lo cambian a un color rojo. Una vez hecho esto, van cambiando la saturación hasta el que más les guste. Lo mismo hacen si quieren importar partículas, pulsan CTRL U, cambian la saturación hasta el que más les guste. Y a tomar por **** lo que me ha costado hacer este video. Bueno con esto ya tendrán la miniatura. Así que nada yo con esto me despido y hasta un próximo video, pana. ¡Gracias!